Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero mostrarte cómo puedes generar hasta 100 dólares por cada referido. Atentos que es un programa muy, pero muy específico. Está funcionando bien de momento, aunque yo creo que tiene una larga vida por delante. El máximo es de 100 dólares, pero puedes empezar por más poquito. Incluso puedes ganar sin referir a nadie, con tus propios activos digitales. No te vayas, quédate conmigo. Este va a ser un vídeo muy, muy cortito. Y te voy a mostrar esta web que es nueva y que está pagando hasta 100 dólares por cada referido válido que tú le envíes. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de esta web que se llama Glyph. Vamos a ella. Esto es Glyph, es una página en la cual tú subes vídeos y puedes ganar dinero, pero ahí no está el programa de referidos. Mira, aquí te lo pone. Gana hasta 100 dólares por referir un canal. Un canal, si a través de tu enlace se une un canal de YouTube a este sitio, tú puedes ganar hasta 100 dólares, dependiendo de la calidad del canal. Como ves aquí en el frontal, hay en español también, ves, español, español, árabe, inglés, 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 portugués, portugués, hay en todos los idiomas, así que no te preocupes, también vale para los canales hispanos. ¿Qué tienes que hacer? Darte de alta. Es indispensable que te des de alta. Si no te das de alta, no vas a ganar absolutamente nada, porque el enlace para referir te lo dan únicamente cuando te das de alta. Vamos a ver esto de ganar por referidos. Dice Learn More. Vamos a dar clic en Ver más. Y dice que este programa de referidos, atento porque es donde está el problema de estos referidos, dice que las recompensas por referidos es la fuente de ingresos más grande para ganar como creador en Glyph, participando en su programa de YouTube Partnerships. Es decir, todos aquellos canales que ya estén funcionando en YouTube pueden ser parte de Glyph. Ellos los atraen, los integran en la plataforma y con eso es suficiente para que tú puedas generar ingresos. Además, puedes ganar dinero si tú mismo tienes un canal y te unes. Puedes ganar dinero por cada vídeo. Lo vamos a ver ahora mismo. Primero vamos a ver cómo funciona esto del programa de referidos. ¿Ves? Me refiero al programa. Estos canales son los que más están ganando dinero. Mira. Gold Tier, Bronze Tier, Silver Tier, Diamond Tier. Tienen tiers o niveles. Nivel diamante, oro, plata, bronce. Y según el nivel, es lo que ganas. Fíjate, un bronce, un dólar. Un oro, 50. Pero el diamante, 100 dólares. ¿Ves? Bronce, uno. Depende del canal. Si el canal es bueno, pues tú ganas más dinero. Y si el canal no es tan bueno, ganas menos dinero. Pero siempre ganas. Si conoces gente que tenga canales de YouTube y tú quieres ganar un dinerito diciéndoles que pueden tener más exposición en su canal, esta es la forma correcta de que te puedas ganar ese dinero y ellos tengan más exposición con esta página que se llama Glyph. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Luego viene el YPP o YouTube Partner Program. ¿Ves? Ahí está. Y dice que conectes tu canal de YouTube y te pagarán. Los vídeos de YouTube automáticamente se sincronizan con Glyph sin esfuerzo adicional. Le das clic aquí. Y cuando le das a Sign up with Google, lo que van a hacer es entrar a tu cuenta y a tus canales. Tú decides qué canal poner y cuál no poner. Y también puedes ganar dinero por sincronizar. Eso sí, te lo pagan en Joy. Joy es su criptomoneda y tú la tienes que trasladar a dinero fiat, es decir, a dólares. Ellos te indican cómo, no te preocupes. Ves este ahí con 700. El proceso es muy fácil para darte de alta. Le das a Sign in. Usa tu cuenta de Glyph o crea una nueva. Le voy a dar a crear nueva y tienes que crear una membresía. No te preocupes que no es de pago, es absolutamente gratis. Tú le pones el nombre y a partir de ahí ya está. Este nombre que le pongas aquí va a ser el nombre de tu canal. Así que estate muy atento. Por ejemplo, ahí yo le voy a poner Faceless Marketing, por ejemplo. Y le voy a dar a continuar. Y te dice que tienes un seed para recuperar tu contraseña. Este seed que te dan aquí lo tienes que copiar y resguardarlo. Si no, no va a ser posible que recuperes tu contraseña si la pierdes. Le voy a dar a continuar. Y ya te piden lo demás. Te piden el email, que lo vuelvas a repetir. Por ejemplo, voy a poner el email. Voy a tapar estos datos porque son de otra cuenta. Aceptas los términos y condiciones y continúas. Te piden un password. Lo pones. Confirmas que eres humano. Te van a pasar el captcha. Te pone que pongas este tipo de imágenes. Las verificas. Y te das de alta. Creando tu membresía. Ellos te crean todo. El proceso tarda como un minuto. Como te dicen aquí. Depende de tu velocidad de internet. Ya está. Mira. Ya está creada. Continuamos. No me envían ningún correo ni nada. Simplemente le das clic aquí. ¿Ves? Y ya está. Fails Marketing. Te dan una dirección. Esta la tienes que tener siempre a la mano. Y le voy a dar a My Profile. Y después tienes que crear un canal. Si no creas un canal, no te van a dar el enlace de referido. Si yo le doy a Referral, tú tienes que hacer tu canal para que te den tu enlace. Aquí está lo que ganas por referido. Ganas un dólar. En Silver, que es la siguiente categoría. Contenido original con calidad 25 dólares. El Oro, gran calidad de contenido 50 dólares. Y luego los Top Tier profesionales que son los Diamond. Y aquí es donde tú ya ganas los 100 dólares. Bueno, pues como ves aquí yo no tengo ningún enlace. ¿Qué tengo que hacer? Crear mi canal. Ya sea aquí en Add New Channel. O si me voy al Home. Donde debería estar mi foto. Y en Crear Canal. Le doy a Crear Canal. Y voy a ponerle Crear por ejemplo Faceless Marketing. Y Crear Canal. Fíjate como aquí pone que la transacción ha sido firmada y enviada. Y que espere para la confirmación de Blockchain. Porque esta plataforma es con Blockchain. Por eso tienen ellos una moneda específica. Ya lo tenemos. Aquí dice Faceless Marketing. Puedo personalizar el canal. Manejar mis vídeos. Blah, blah, blah. Pero yo lo que quiero es mi enlace de referido. Entonces ya me voy a Referidos. Y como ves aquí ya me pone Open Referral Dashboard. Le doy clic. Y le doy a Copy Referral. Le doy clic. Y ya me ha copiado mi enlace de referido. Y ya lo tengo. Ese es el enlace que tú tienes que compartir con los YouTubers. Para que puedas generar esos ingresos. Además esta plataforma te va a pagar cuando tú también subas vídeos. Como ves es sencillo generar tu enlace de referido. Y simplemente te vas a YouTube. Que hay miles y millones de canales. Tú puedes invitarlos a Gleave. Y ganarte unos dineros cuando ellos se den de alta. Es increíblemente sencillo. Darse de alta como un YouTuber. No te preocupes que no pierden monetización. No está penalizado por YouTube. Es absolutamente seguro. Con este enlace tú ya puedes empezar a generar ingresos. Y eso es todo lo que quería decirte hoy. Para que veas que puedes generar buenos ingresos. Promocionando esta plataforma que se llama Gleave. El programa de referidos. Te voy a dejar el enlace aquí abajo. Para que tú puedas explorar bien esta plataforma. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar hasta 100 dólares por referido. Por invitar a los YouTubers a la plataforma Gleave. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.